Música Hola a todos, me es un nuevo vídeo y esta es una nueva cosita sobre Pokémon GO Como ya sabéis, el 7 de febrero, por la noche, bueno ya era el domingo Os puedo decir que ya era la Super Bowl Que se iba a anunciar como un pequeño spot de Pokémon durante 30 segundos Que como ya sabéis, se gastaron unos cuantos millones en hacerlo Y claro, como ya os dije en el vídeo anterior, el spot duraba de 1 minuto y 10 segundos, 11 segundos Y claro, el spot que se iba a salir de la Super Bowl, solo eran de 30 segundos Entonces, iban a tener que recortarlo de todas formas Todo el mundo esperando que fuera a salir de la Super Bowl Queremos que lleguen los anuncios para verlo Pero si ya, es que ya lo habíamos visto el spot Solo eran que lo iban a recortar, iban a poner 30 segundos Pero el spot era exactamente el mismo Porque ya lo anunciaron antes para que nosotros lo pudiéramos ver Entonces, era un poco tonto esperar a ver a la Super Bowl Pero parece que los anuncios de la Super Bowl Hasta las 2 de la mañana, a 1 y media de la mañana Ya era domingo, eh Domingo a la 1 y media, a las 2 de la mañana Esperar de la Super Bowl para verle el anuncio Pero cuando ya hemos visto el spot, es un poco tonto, ¿no? Si ya lo habíamos visto el spot Yo lo digo porque mucha gente, estuve, yo estaba haciendo mi proyecto de aplicación web Y como el lunes no teníamos clase porque era cosita de los carnavales Dije, pues mira, voy a aprovechar y me quedo hasta las 2 Y luego ya me levanto un poco más tarde el lunes Digo, aprovecho, termino lo que estoy haciendo la aplicación web Y luego ya, pues tranquilamente Y claro, tenía el Twitter abierto Y estaba viendo todo lo que estaban comentando la gente Y esto de la gente que lo esperando hasta las 2 de la mañana Para ver el anuncio que ya me habíamos visto Yo es que, yo me estaba riendo Y digo, porque es que la gente Es realmente gente que es Por no decirlo muy fuerte, es bastante tonta ¿Ya has visto el spot? ¿Para qué estás esperando para verlo cuando solo son 30 segundos? Pero bueno, hubo gente que estuvo esperando Y bueno, yo no lo vi Yo lo vi al día siguiente Digo, mira, yo no voy a ver el anuncio Después de ver los comentarios que estaba diciendo Digo, es que es tonta para verlo Si ya has visto el de un minuto y algo Creo que voy a ver el de 60 segundos Que bueno, lo volví a ver Y era exactamente igual recortado por trozos Pero bueno Vamos a lo que vamos, que es siempre más largo Os puedo decir que Pokémon GO se va a presentar En los Game Developer Conference En la conferencia que se realiza De los videojuegos Del 2016 Hace unos meses Desde que se anunció No sabíamos nada sobre Pokémon GO Solo se anunció y ya está Luego el spot que ha salido en la Super Bowl La cosita es que os traje De que tuvieras cuidado con los registros falsos De Pokémon GO No ha salido una nueva cosa más de Pokémon No ha salido nada más sobre Pokémon GO Y os puedo decir Bueno, aparte como ya todos sabéis Que este nuevo juego de Pokémon Será exclusivo solo para teléfonos móviles Aunque seguro se puede utilizar las tablets También Y os puedo decir que en la web de Game Developer Conference En la conferencia de los videojuegos Han anunciado ya Que en unos días Se va a realizar una feria Para los desarrolladores Y como ya os he dicho Se desarrollará una conferencia De Niantic Desarrollada Dedicada directamente Solo a Pokémon GO De momento no se sabe todavía El día en concreto en qué será Pero han dejado así Más o menos anunciado Que será entre el 14 y el 18 de marzo Cuando sale la conferencia de Pokémon GO Así que lo más seguro Es que Vayamos A partir de esos días de marzo A que días de marzo Podemos ver a nuevas cositas Sobre Pokémon GO Que ya es hora de que veamos Nuevas cosas de Pokémon GO Que supuestamente Se iba a salir a la Se iba a anunciar O iba a salir ya Para que podiéramos descargar Gratuitamente Este mismo año Así que Esperemos que nos anuncien Unas nuevas cositas Que estén bastante guays Aparte de las nuevas cosas Que como ya os dije En los gimnasios Pokémon Y todas esas nuevas cosas Que ya os anuncié Que si queréis ver Cosas Que no sabéis nada de Pokémon GO O habéis visto solo el spot O habéis visto solo el trailer Del lanzamiento En la lista de descripción Tenéis una Una lista de reproducción Contar las nuevas cosas Tanto de Pokémon GO Como de aplicaciones Y luego os metéis En la página principal del canal Tenéis muchísimas más cosas De noticias sobre Pokémon Curiosidades de Pokémon Que salen Noticias nuevas Cosas de todo Si queréis ver más cositas De Pokémon GO Sobre todo Está en la lista de reproducción De cosas de aplicaciones Que no va a ser una aplicación Así que si queréis ver más cositas Las tenéis toda en la lista de descripción Como ya he dicho Y os puedo decir Que la fecha de lanzamiento Para el público Todavía no se sabe No se sabe todavía Pero os puedo decir Que los asistentes Que acudan a esta conferencia Tendrán la oportunidad De poder probar el juego Así que como ya he dicho Espero que a partir De mediados de marzo Os pueda tener Muchísima más información Sobre Pokémon GO Y espero pues eso Que al menos sepamos algo más Porque si tiene pinta De que va a salir este año Al menos saber algo más sobre él Aunque ahora estamos en febrero Así que tenemos que esperar Un poco más Porque esto va un poquito Para largo Porque es que sabes Que las noticias Se anuncian de un día para otro O no se saben Pues estoy viendo este vídeo O el día siguiente Os he subido otro vídeo Porque ya se han visto nuevas cosas Pero bueno Estas son noticias Ya lo sabéis El día siguiente Voy a dar nuevas más cosas Y es lo que tiene Así que nada más Espero que os haya gustado este vídeo Y ya lo he dicho Lo he visto Ahí está en la descripción Por si queréis ver más cositas Con un Pokémon GO O si no estáis enterados En alguna cosita En los comentarios Que os intentaré ayudar Como os digo siempre Así que nada más Espero que os haya gustado Gracias a todos por el vídeo Nos vemos en los próximos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!